Nuestra población presenta varios problemas de tráfico. Uno de ellos es que hay un exceso de velocidad de vehículos y otra es la accesibilidad, entre otras. Para ello se ha pedido un informe de la policía para valorar lo que es reducir todo lo que es el casco urbano a 30 y la Miguel Hernández a 50. Y hacer un paso de peatones que conecte Beni Magrel con San Juan, un peatonal y semaforizado.